¿Cómo hacer que te llame en dos horas? Por el motivo que sea, quieres que te llame en dos horas o que te llame enseguida aunque a lo largo de este vídeo te daré la solución tienes que saber que lo que quieres es algo muy concreto y realmente no va a marcar una diferencia en si tu relación va a mejorar súper mucho con esa persona o no pero para ti que te contactes te importa porque vas desesperado o desesperada y cualquier contacto de su parte te hace sentir menos deprimido y más feliz un solo hola, ¿cómo estás? una llamada o un mensaje te alegra al día y cambia tu realidad a una realidad mejor pero antes de decirte la fórmula para que te llame en dos horas debes saber que amando desde la ansiedad y la desesperación solo logras asustar a esa persona y repelerla imagínate cómo actuarías si tú no quisieras estar con alguien pero supiera 100% seguro que esa persona piensa en ti todo el tiempo y te está contactando y detrás tuyo cada día ¿cómo te sentirías? yo creo que agobiado e incómodo, ¿verdad? así es, ¿cómo se siente la otra persona contigo? aunque tú no te des cuenta ¿tú crees realmente que hacer que te llamen dos horas va a significar que te va a amar incondicionalmente y que va a cambiar? ni de coña se enamorará de ti si lo que tú eres y representas le gusta y ahora mismo eres y representas a Gollum al desesperado algo de todo menos atractivo la paciencia es de los sabios el ya de los tontos pero bueno, en breve te diré la forma para hacer que te llame en dos horas pero no busques el resultado inmediato porque los que buscan el resultado inmediato son todos aquellos que nunca consiguen lo que quieren porque la necesidad y la desesperación hace que no pares de agobiar cometer errores y vivir en ansiedad pero ¿cómo alguien en tu estado va a conseguir algo de la otra persona? si es que no tienes el estado mental correcto eres una persona ansiosa y desesperada incapaz de controlar sus emociones si no te controlas y empiezas a coger el mando de tu vida no vas a lograr nada más que utilizar técnicas para que te llamen así que antes de usar lo que te diré a continuación piensa que si vibras en la ansiedad y vives en la desesperación hacia esa persona nada de lo que hagas va a servir porque nada de lo que has hecho hasta ahora ha servido precisamente por no saber controlar tus emociones y hacerte responsable de tus acciones si quieres que esa persona te llame en menos de dos horas lo que debes hacer pides algo muy específico y para conseguirlo deberás hacer cosas que no son del todo transparentes pero estoy seguro que esto al entrar a este vídeo ya lo sabías si no, no estarías aquí para conseguir un resultado tan concreto como una llamada en dos horas debes hacer algo concreto y no del todo honesto no puedes esperar que te revele algo tan poderoso y que sea tan fácil como chasquear los dedos alotados así que te voy a dar dos formas para hacer que te llame en dos horas forma número 1 la pena la pena ablanda corazones y hace que el ser humano saque su instinto protector hacer ver que estás enfermo o te ha pasado algo hará que la otra persona te llame por pura humanidad objetivo cumplido esto se logra con algo tan fácil como decirle voy al hospital y no contestarle en todo el día aunque te pregunte por qué en el 90% de los casos hará que te llame y oiga su voz aunque no es algo que recomiende porque es manipulación al más puro estilo gollum desesperado y bastantes en esto utilizar la pena que si estás enfermo que si estás mal siempre logra que esa persona te llame y se preocupe por ti pero no es la mejor forma ni el mejor método porque no es muy honesto en cambio el método número 2 es mucho más plausible y honesto y apto para todo 2 sin foto de perfil me resulta increíble la de veces que he desagregado a gente con la que no hablaba en Whatsapp o Instagram o Facebook y la gente me ha buscado ofendida que ¿por qué no la sigo? o ¿por qué la quité de mi teléfono? personas con las que nunca hablaba recuerdo un conocido con el que nunca hablaba y hacía un año que no veía y un día cogí e hice limpieza en Facebook dejando solo amigos muy cercanos y este chico que no comentaba nunca mis publicaciones ni yo las suyas ni nos damos me gusta nada ni nos hablamos montó en cólera por haberle desagregado me pareció tan sumamente estúpido que se enfadara que todavía hoy no entiendo como la gente tiene ese ego si no nos hablamos cabezamelón ni nos decíamos nada ¿por qué? la gente se enfada y esta cualidad tan sumamente estúpida de la gente el ego lo vamos a usar para que caiga en la trampa como un auténtico tonto así que quítate tu foto de perfil simplemente haz eso y esa persona aunque no le intereses va a intentar comprobar qué ha pasado y si no le respondes acabará llamándote para preguntarte cuando te llame simplemente le dirás que quitaste tu foto de perfil porque no sabías cuál poner de hecho la otra persona hasta se sentirá tonta si se enfadó porque lo que has hecho es legítimo pues no se le habría ocurrido al no ver tu foto de perfil que es que no estaba bloqueado sino que simplemente no se te había ocurrido qué foto poner dado que todos tenemos foto de perfil sin foto de perfil nuestro ego no existiría así que todo el mundo se pone fotos de perfil al quitártela la otra persona creerá o que la has quitado de su teléfono lo cual la indignará o que la has bloqueado lo cual la indignará más eso ahora que te mande whatsapp verá que sale el doble check y que no está bloqueada entonces si no respondes entonces pensará qué ha dicho me ha quitado el teléfono y te llamará para entender qué ha pasado sobre todo lo hará si no le respondes o eso se expone a estar días sin entender por qué le borraste de tu teléfono y no le contestas con este truco donde herimos su ego conseguimos que nos llame es una técnica buenísima si quieres que esa persona no solo te llame sino que te busque y puedas estar con esa persona te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex lo encontrarás en verdaderaseducción.com en el apartado audios también mi audiocurso de cómo conseguir pareja lo encontrarás en verdaderaseducción.com en el apartado audios tiene muchas técnicas de seducción y por último nuestro coach que nos puedes contratar para que te atendamos personalmente en verdaderaseducción.com en el apartado cual si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte para recibir más vídeos y cuando te suscribas dale a la campanilla porque si no no recibirás vídeos que te van a cambiar la vida así que suscríbete y campanilla recuerda también dejar tu like y no olvides que ser el mejor no es una opción es una obligación y Gracias por ver el video.